amigos de maxi tour como les prometí en el vídeo anterior les prometí que iba a hacer dos cosas en el jugador así que las vamos a hacer y esto que yo sé con qué voy a hacer con la comenten y nos saluda en este vídeo como prometí en el vídeo anterior y bueno vamos a buscar esta partida que la última que hice era una de los nuevos que son las de multi jugador me dijo una me ponía que tenía que derribar tres en esa partida van a ver y sólo se agarré a ver ver misiones van a ver esta es la del multi jugador pero cinco jardines o cementerio y ésta es ésta la que yo dije así que vamos a cambiar de equipo que yo prometí que no lo iba a hacer con una planta carnívora porque sería muy difícil voy a hacer con este solado y espero los jugadores no están estando se hace ésta no la puedo hacer en volver al patio sí así que la de los nuevos tengo que tirarlo haciendo pero la tengo que y lo único que puedo hacer que quitar con ese pluto en el mismo bueno habrá que continuar acá está el punto muerto la mente no es el punto muerto eso es el de los autos no es un chiste es el de los autos es el de los autos es el de los autos partida tripata no se muestra está bajiste locos esto 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 confirmar listo va ya voy dave ahora no hay tiempo de hablar se cree dave el que lo lea dave ese igual hay palabras que se dicen acá en inglés y yo le dije en otros vídeos creo en uno creo que le dije tiene una gorra del 58 casi lo siento pero así es lo único que le pude poner más bueno si bajo de gravedad es esto lo del salto la velocidad es esto lo que estoy haciendo esto es lo que se puede romper el hielo esto es lo que se puede romper el hielo esto es lo que se puede romper el hielo y esto es lo del salto esto es lo del salto este es lo del salto este es lo del salto me voy al toque, a ver, llevo una, con, no, como que no llevo, ah tendré que estar, no, 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 no se como que, es como, no, 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 ay, es que, es hipercomputada la relación, especialista por la respira, me dice el especialista, es así, porque es un especial usando la espira, y dice, hola, me llamo especialista, te gustan las espiras, no, 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 bueno, igual yo te las pongo, porque no me gustan, ay, que es bueno, que voy a hacer, la metiga me hace así, pero bueno, tendré que estar para capturarme, si, bueno, ya dice, uno tengo ya, si, ya tengo uno, bueno, ahora voy a construir esto, wow, wow, se me sale la axila del emocionado, estoy construyendo, dale, ya, una cosa construida, la otra construyendo, se, esta también construida, tiene que meter algo nuevo en el lugar far3, que falta poco para que se haga lugar, el 8 de agosto, en el mes que estamos acá, en Argentina, que es, este mes, ustedes dicen, peré, teme, si, pues, hay una opción, entre las razones, y yo decidí decir esta, hey, tu que haces aquí, aquí tu no deberías estar, vamos, vamos a conquistar, a nadie le importa este lugar, me pregunto, vamos, si podemos, es que podemos, que ninguno lo haríamos esto, pero como es nuestro trabajo, lo tenemos que hacer, ay, no, pero eso vienen plantas, jajaja, vamos, si, si, vamos al toque, cerebro, vamos al toque, todos hacemos toques, a nosotros, a nosotros no les pasa nada, a toque a todos, vamos a, así, así, a saco vamos, a saco, jaja, ustedes me querían, pero está, pero está loco, si, hay que hacerlo, hay más, bueno, ya era horita de morir, ya era horita, por fin, ya me estaba cansando de, de ser, un, un, un inmortal, era inmortal, el zambiguito 7 a 7, el que me, el que me dieron, y el que me compró mi papá sin querer, él se quiso disculpar, pero me dije, bueno, eso es algo, es verdad, soy 7 a 7, soy 7 a 5, en el live, que hace, pa, 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 eso te pasa por la suerte, jiji, pero, que carita más loca es el girasol, Dios mío, que carita de loca, que tenía el girasol, decía, hola máximo, me llamo, girasolcito, y te voy a dar mi girasol, y cuál era tu girasol, la aparición, que es la aparición, moriste a propósito, es lo que, este creo que es buenísimo, si, va a ser buenísimo, pa, 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 pa pero por favor amigas hagan algo no vale que no hagan amigos es decir o amigas cualquiera creo que deben ser todos los que están jugando ahora mismo deben ser nenes creo o tal vez pudo haber algunos nenes esa es una de mis dudas y el 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 laja de los que se queden todos se quieren quedar con un nudo pero no esto es igual no? eso te pasa por decirte loco el croco es igual loco ay no, que maldición estamos haciendo por favor bocaditos quien quiere un bocadito de pozo quiero decir y el más rápido del colegio si el más simple del colegio tengo un matoso no, un Titanfall, que bueno vamos Titanfall, te quiero se lava vente aca nadie viene a molestar no, corre, corre, corre dejame al de vigo es la de los cabros de 3000 que me encontré? ah, bueno lo siento por decirlo, era la dimensión que dije en el episodio anterior eeeh, 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 eeeh acaaaaaa, cósmicos vamos soy una 600 cósmicos no, no me voy a apretar jamás vamos, digamos, se van a hacer esaaa, jajaja ustedes dicen pero que eres una tostadora sí, a mí me da igual soy una tostadora es que yo que soy así, soy el, la persona que dice tostadas quiero, quiero más tostadas yo creo que van a ganar las plantas de petidora es repetir no sé por qué le puso de petidora tal vez escribir así yo creo que no es que tengo mosquillas y un palientólogo ahora el hielo el biólogo marino como la tercera no 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 estoy triste me voy corriendo voy corriendo igual anda corriendo estoy comentando este comentario y yo no sé dónde está dónde está este biólogo marino estoy acá arriba y saben cómo voy a llegar y yo así de fácil pero vemos el nadie era bueno no me tiene gusto era un chiste era un chistini este va a ser bueno este va a ser bueno este va a ser el rapidón el rapidón va a ser hey como te va como te va te gusta morir a mi también me encanta que las plantas morales a mi me encanta es lo más lindo de la muerte de las plantas es lo más lindo hey no tengo que estar conquistando eso vamos correr es el único argumentario que trae correr y nada más correr a conquistar y eso uy no el latamente del nivel eso es malísimo no me gusta el latamente del nivel o sea por qué no porque mi petidora está medio traviesón está medio traviesón ya te lo estoy diciendo está medio traviesa en la piel pepidora o así no sé como es está medio traviesucha mi petidora está medio traviesa en la piel por eso me llamo zombi nite zombi nite zombi nite ah esto me pasa para ir apuradísimo me va a pasar toda mi vida me va a pasar toda mi vida yo paso de ir en esa máquina es para nudes o no este es el lugar del tomo frío acá me llamo el tomo frío si el básico el básico tomo frío ruedero o no ustedes qué hacen allá uf rf 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 ¡Me encanta mi Titanfall! ¡Ja! ¡Hola! ¿Cómo te vas? Me llamo Titanfall Y vengo a matar a las plantas Porque es el único trabajo que tengo toda mi vida ¿Usted qué se creía? ¿Que ir a sufrir por ustedes? ¿Qué voy a sufrir yo? ¡Ritmo! ¡Vamos! ¡Revívame, por favor! ¡Me reviven! ¡Me reviven! ¡Alguien me revive! ¡Por favor! ¿Alguien me podrá revivir? ¿O alguien? ¡Alguna persona! ¡Pfff! Este creo que... Este no me lo acuerdo. Este yo me lo acuerdo. ¡Ja, ja! Este no es muy fácil. ¿Cómo voy de esta persona? ¿Cómo voy de esta persona? Ah, los dos todavía llegó. ¡Ay, no! ¡Defendete! ¡Defendete! Agarra una. ¡Ja, ja! ¡Yo tengo una! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Vamos! Hay que defenderlo. Hay que defenderlo. ¡Ay! ¡No! ¡Ají! ¡Mira que! ¡Mira que! ¡Mira que! ¡Mira que! ¡Que! ¡Que bien que esta! ¡Ese girasol! ¡Tan! ¡Tan loco! ¡Oh! ¡Si! ¡El C! ¡Ahora hay que tomar el B! ¡El B! ¡La B! ¡La B de Benjamín! ¡La B de Benjamín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es que soy también trampacín! ¡Sí también! ¡Medio trampacín! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Este ya es de nosotros! ¡Ahora el A! ¡El A! ¡El A! ¡Allá! ¡El... ¡Esta no me entendiendo! ¡Ah! ¡Dale! ¡Hay que contestar! ¡El A! ¡Listo! ¡El C! ¡El C! ¡El C! ¡El C! ¡Hay que descongelar al Yeti! ¡Hay que descongelar al Yeti! ¡Al Yeti! ¡Al Yeti! ¡Al Yeti! ¡Al Yeti! ¡Hay que descongelarlo! ¡Va! ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡No! ¡El B! ¡El B que no lo hicieron! ¡Al B! ¡Va! ¡Ya lo tomaron! ¡Bueno! ¡Al Yeti! ¡Bien! ¡He descongelarlo! ¡Los zombies están derritiendo! ¡Ahí está el Yeti! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está este Yeti! ¡Ese es el rey Yeti! ¡Ese es el rey Yeti! ¡Ese es el rey Yeti! ¡Miren! ¡Yo me voy a quedar acá... ...campeando! ¡No lo van a descongelar! ¡No lo van a descongelar! ¡Lo van a descongelar! ¡Vamos! ¡Hay que descongelarlo! ¡Hay que descongelarlo! ¡Hay que descongelarlo! ¡No se sabe de nosotros! ¡Al ve! ¡Al ve! ¡Al ve! ¡Chicos! ¡Al ve! ¡Al ve! ¡No! ¡Ay! ¡Allá vi uno! ¡Mira! ¡No te saques tu oreja! ¡Porque te vamos a matar! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Alguna vez te vas a lograr comerlo en el cerebro? ¿Tú qué te queréis? ¿Qué vas a vivir toda tu vida? ¡No te lo creas! ¡No te lo creas! ¡Por favor, Dave! ¡No te lo queréis! ¡No te lo queréis! ¡Ja, ja! ¡Estamos todos nosotros! ¡En vez de si ustedes no quieren nada! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡No me gusta! ¡Ese no me muero! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Hay que... ¡Hay que descongelarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a descongelar! ¡Pero va a estar descongelado toda su vida! ¡Ay, no! ¡No! ¡Está bien! ¡Aca lo que está pasando! ¡Esto no puede pasar! ¡Lapidini! ¡Lapidini! ¡Ja, ja! ¡Algalve, algalve! ¡Algalve! ¡Hacerte el de... ¡El loco y algalve! ¡Ah, no! ¡Ya es el sauce! ¡Ja, ja, ja! ¡Hacerte! ¡Hacerte! ¡El! ¡No! ¡Hay que descongelarlo! ¡Hay que ir descongelándolo! ¡Hay que ir descongelándolo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Aca! ¡Hay que ser este! ¡Hay que ser este! ¡Hay que ser este! ¡Ah! ¡El rey lo tiene! ¡El rey lo tiene! ¡El rey lo tiene! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Hay que... ¡Tenarlo! ¡Jo, jo! ¡Lo descongelamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeti! ¡Yeti! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Hecho! 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 Hay... Lugares que no tienen portales y otros... Sí, y este tiene portales. ¡Ay! ¡Iste! Tiene portales... Ese tiene buenísimos portales. Están buenísimos. ¡Rust Plano! ¡No quiere jugar ni rosquear! Es decir, no... Qué quiere tener el jardín de las plantas... que está tratando de decir bien por ahí lo que voy a hacer bueno bueno es que estás loco que no estoy loco ustedes se creen que estoy loco que esto es un atajito yo lo conocí en varias plantas y quiero subirme ahí por favor bueno tendré que esperar lo siento pero ahora hay que esperar no bueno tengo que ir a por las plantas a por las plantas que va vamos vamos tú vete tú vete 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 estoy escondidísimo estoy escondido nadie me ve acá vamos ayúdame ayúdenme vamos a conquistar este lugar este es este este lugar está en nuestras manos no 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 estoy yo solo estoy yo solo si lo conquisté con varios de los compañeros lo voy yo solo los tiro todos dinolandia vamos a conquistar dinosaurios lo más cómico de este lugar es que tiene dinosaurios plantas y a los dinosaurios zombies eso es hiper cómic que es comiquísimo hey esto que pasa esto son hey no 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 me comas el niño que no me comas señora no rompiditos no me debería comer no tenía un buen sabor no sé lo digo con respeto no tenía puente 0 no sé nada y en torre está una mentirita dije una mentirita una mentirita y mentira mentira es mentira que se creía guajajaja son cómicos son comiquísimos me pregunto por que me caigo tan rápido me pregunto, tengo que ir por abajo tan rápido corre 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 vamos tratar de ayudar a la persona que está conquistando vamos si volvido a la vida la persona que está conquistando vamos a ayudarla ayudarla hay que ayudar a las personas hay que ayudar otro jardín más conquistado me comí a la papa ah esa yo la tengo van a ver que cuando vuelva al jardín van a ver que sí que la tengo esa skin de plantas la tengo no es una skin sino como yo la abro también me da igual si la puedo abrir yo acá estaba la persona esperándome acá estabas bueno puedo hacer acá está nada la puedo cerrar la puedo cerrar desde acá la puedo cerrar desde acá y ahora corro por otro lado te recomiendo ven ven con tus amigos ven con tus amigos ok ahi esta es este bueno es que juego por ahí y esos que vas a estar estoy conquistando acá todo va a lo pro juanjuju le llamo no conquistar bocadito se da vuelta pero cuántas veces me va a matar esta persona ya está medio loco ya está medio medio pesadito me está molestando un poco que me coma todo el tiempo vamos vamos, lanzase lanzar de cemento lanzador de cemento va, a votar no, no, no odio esa bobu el jarapeño odio el jarapeño, ese maldito jarapeño esto te pasa por lanzarme un jarapeño 40, vamos doble con 40 eso es para no, espera el doble con 40 eso es infinito para que todas las personas lo sepan jajajajajajaj corre, corre, corre no, esto es imposible sin nada esto es imposible imposible lo cómico es que se le ve un poco la panza es medio gorda que yo creo jajajajajaj pero el dragón ya va a estar en dos minutitos al rescate al rescate rescatuni se está rascando antes de salir tiene que rascarse por eso ijiji aquí este es el día de los kill para que todas las personas lo sepan no está mortísimo ahí está mortísimo ay esa es catarata de o no está enojada toda el tiempo la mejor como pregunta por qué tal vez no tendrá amigos ay ese punto puede ser no te entiendes ¡mucho chile! ¡Ay! ¡Toc, toc! ¡Te dejamos muy latino! ¡Maldito! ¡Ay! ¿Pero es que me están sacando mi vida automotiva? ¡Porque no quiero! ¡Porque no! ¡Tenemos por eso que me voy a sacar mi vida, eh! ¡Zombie! ¡Está ahí tan por listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola! Mi trabajo es matarlas. ¿No pasa nada? Creo que algo debe pasar. ¡No! Me están sacando un montón de mis vidas. Era facilísimo que me maten. Era facilísimo. ¡Zombie! ¡Sabrá que hacer algo, eh! ¡Algo hay que hacer! ¡Vamos! ¡Superwage! ¡Te vas a quedar atrás mío! ¡Vas a ver! ¡Vas a quedarte atrás mío! ¡Je, je! ¡No, no, no! ¡Vas a quedarte adelante mío! Le dije, soy más veloz que vos. ¿Eh? Soy más veloz que él. ¿Lo puedo decir? ¡Ja, ja! ¡Mientras que yo lo digo, mato! ¡Vamos! ¡Esto es lo malo! ¡Ay! ¡Que te comen todo el tiempo! ¡Es lo malísimo! ¡Los compañeros le tienen que poner las pilas, eh! ¡No están haciendo nada de nada! ¡Los combis! ¡Vamos! Yo podía dejarle, 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 hacer guaca, guaca, guácala. Pero él quería decir guácala y no le sabía el día. Tal vez se le cayera un, unos dientes. ¡Vuelve ese chiste! ¡Miren! ¡Miren cómo se hace! Que no me estoy esperando aquí, por acá en la puerta. No, no es malo. Ahora con un tal, con algún telagro y matarlo. Este es un recuerdo que les doy a todas las personas en el mundo. Pero ¿por qué hay un escondis? Me pregunto por qué no están conquistando. ¡No! Me prende. ¡Vamos! ¡Vamos! El segundo notó. ¡Bocallitos! ¿Sabes que bocallitos es un proclito? No estoy listo Bueno, habrá que continuar Este video está quedando larguísimo ¿Eh? O no sé si estoy grabando Bueno, tal vez mi intención, pero bueno De momento, vamos grabando hace como como 30 minutos Bueno, ya comí ¡Ya termina! Y... Voy a grabar otro más Voy a grabar otro más Y bueno, adiós amigos de MaxiTuber Que les hayan pasado lindo estos dos videos seguidos y adiós Chau chau